hola hola chicas en esta ocasión voy a enseñarles cómo hice estos recuerdos personalizados en esta ocasión la chica nada más pidió que le pusiera mi bautizo bueno esta es una tablita para hacer dobleces en todas las tarjetas o papelería y las cajitas te queden con un buen doblez y no se te cuartee tu material yo uso material para foto que sea globos que tenga brillo es el que uso para estas tarjetitas y bueno yo lo edito con el powerpoint tengo las medidas de cómo hacer ya esta cajita aquí tengo por los denarios que voy a meter en sus bolsitas de organza para que vayan bien presentables y ya saben que estos denarios los vendemos por mayoreo o por menudeo abajito en la descripción del vídeo te dejo el link donde puedes contactarme directamente si te interesa por mayoreo ya que en mis tiendas en línea los vendo solo por docena pero si te interesa por mayoreo eso solamente lo estoy haciendo por facebook o por whatsapp yo me encuentro en eeuu y las ventas son en eeuu así es como nos queda el recuerdito en su bolsita de organza con la cajita personalizada se le puede poner el nombre se le puede poner la fecha como como tú gustes y hago para bautizo para bodas comuniones presentación quinceañera para lo que tú quieras el tema que tú gustes bueno hay diferentes tipos de materiales de mi gajón ya sea denario o la pura figurita le ponemos nuestro muñito de listón de satín muy muy delgado para que se vea bonito que no sea muy muy ancho y de esta manera es como nos quedan las cajitas aquí solamente le pusimos gracias por acompañarnos y por acompañarme y mi bautizo estas son unas de las poquitas figuritas que tengo aquí en mi almacén recuerden que vendemos por mayoreo ahorita tenemos cerrado el local por la pandemia pero seguimos vendiendo en las plataformas abajo del vídeo dejo la descripción en el link de todas las plataformas a las que yo estoy ahorita expandiendo me y